Escuchas la radio católica del Táchira, la de una actividad, la voz de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su casa. su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan todos conmigo a una sola voz, pidiendo la luz, la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo para poder meditar esta palabra. Digan todos conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues una vez más, bienvenidos hermanos para celebrar la Eucaristía, para celebrar la vida, para celebrar al Dios en medio de nosotros. Algo que nos puede ayudar a dar luz un poquito para ir entendiendo este mensaje de la palabra es lo siguiente, y es que normalmente nosotros hemos sido invitados alguna vez a una fiesta o a una reunión, matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, una bendición de una casa, un local, qué sé yo. Normalmente nos invitan, y cuando a nosotros nos invitan, a veces en las tarjeticas, dice hasta la manera como uno debe ir vestido. Bueno, hasta hace unos años atrás se decía, ¿no? Traje formal, o a veces decían traje informal, entonces pues traje informal puede ser más ligera la cosa. Pero cuando el traje decía, perdón, cuando la tarjeta decía traje formal, ya significaba que la cosa como que iba más seria, ¿no? Más, 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 lo que nosotros solemos decir en nuestro lenguaje, como más emperefollado la cosa, ¿no? Corbata, chaqueta, la señora bien vestida, una cosa, porque la invitación dice traje formal. Ahora imagínense ustedes en una reunión de esas donde la etiqueta, la tarjeta, diga traje formal y llegue uno con traje no ligero, sino menos que ligero. Lo más asombroso para nosotros es empezar a mirar, porque eso es normal, uno es humano, y uno empieza a mirar a decir, ¿qué va a decir uno? Mira aquel como vino, mira este como que no le dio la tarjeta, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué vino así? ¿De qué le pasaría? Como que desentona la reunión. ¿Y por qué desentona la reunión? Porque no hay uniformidad dentro de los requisitos que se estaban pidiendo para poder asistir, ¿a qué cosa? A la fiesta, a la reunión o a lo que fuese. Algo así pasa con el evangelio de hoy, y eso es algo que nos puede ayudar a nosotros a reflexionar. Nos dice el evangelio que había un hombre, un señor, que invitó a un banquete de su hijo, por la boda de su hijo, y mandó a hacer tremenda fiesta, tremenda reunión, tremenda comida, y mandó a sus criados a que fueran a invitar a la gente, pero algunos no, no quisieron ir. Y después dice, vayan a la calle, a lo que consiga, tráiganse, los díganles que vengan para acá. Y así fue. Fueron los criados, invitaron a otra gente, y esas sí vinieron. Pero dentro de ellos, de los que vinieron, había uno que estaba desentonando, que no estaba como ubicado, porque dice que pasó el que había invitado y empezó a saludar a la gente. Y cuando empieza a saludar a uno de esos, le dijo, epa, ¿y qué le pasó? ¿Dónde está el traje de gala? ¿Dónde está el traje de fiesta? Átenlo de pies y manos y para afuera, porque este no sirve, está desentonando. O sea, no está ubicado, no está en donde tiene que estar. Aquí en este evangelio, nosotros podemos reflexionar en tres ideas, tres claras ideas que nos pueden ayudar a nosotros a entender un poco más lo que la palabra nos quiere enseñar, y más aún, cómo podemos llevar este evangelio a la vida de nosotros. Tres ideas. La primera, la fiesta. La segunda, la invitación. Y la tercera, el traje, o el traje de fiesta. Vamos con la primera. Dice que hay una fiesta, que hay un banquete. Ya escucharon ustedes el evangelio, ya yo hice una especie de resumen. Y nos dice que hay una fiesta, hay un banquete. Hay un señor, un hombre grande, que su hijo, con motivo a su hijo, hace una invitación, hace una fiesta, hace un banquete. ¿Quién es ese señor que invita a ese banquete? Ese tiene nombre y se llama el Dios de la vida. Ahora, ese banquete, ¿qué es? Según la palabra de hoy, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros? Ese banquete no es otra, sino la reunión de todos nosotros para celebrar algo. Y ustedes dirán, ¿y qué celebramos nosotros? ¿Qué podemos nosotros celebrar? ¿Para qué Dios nos ha invitado? ¿Y a qué nos ha invitado? Nos ha invitado sobre todo para que celebremos. Y por supuesto, ¿qué debemos celebrar? La vida. ¿Qué celebramos nosotros? La salvación. ¿Qué celebramos nosotros? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Me llama la atención la primera lectura de la liturgia de hoy del profeta Isaías, que dice lo siguiente. Al final de la lectura, mire lo que dice. Escuchen. En aquel día se dirá, escuchen bien, mire. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gozémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposa en este monte. Dice la palabra, alegrémonos y nos alegramos, ¿por qué? Por la salvación. Es decir, el banquete, la fiesta de nosotros los cristianos, no es otra, sino la invitación que Dios hace para que celebremos y que celebramos la vida. ¿Qué celebramos? La salvación. ¿Qué celebramos? Que somos hijos de Dios. ¿Qué celebramos? Que somos creación de Él. ¿Qué celebramos? Que somos familia, que somos hermanos, que somos iglesia, que estamos bendecidos por Él, que estamos acompañados por Él, que Él nos ayuda, que está con nosotros. Eso es lo que todo cristiano debe celebrar. Por eso es que nosotros nos reunimos aquí en la Eucaristía para celebrar. ¿Y qué celebramos? La vida. ¿Y qué celebramos? El misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué celebro yo en esta Santa Misa? ¿Qué celebra usted en esta Santa Misa? Que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea se salve y no se pierda en la vida. Eso es lo que celebramos. Celebramos la pasión, celebramos la muerte y sobre todo celebramos la resurrección del Señor. Dice la palabra de Dios que van a ser ya nuestra fe. ¿De qué nos sirve a nosotros reunirnos a celebrar a un Dios que nos resucitó? ¿De qué nos sirve a nosotros reunirnos a celebrar a un Dios que está muerto? El Dios de ustedes muerto y ustedes celebran la muerte. Nosotros no celebramos muerte, celebramos la vida. ¿Y a través de la muerte en la cruz? Pero más aún a través de la resurrección. Eso es lo que nos reúne. Esa es la fiesta. Por eso es que toda celebración eucarística tiene que ser una fiesta. Toda celebración eucarística tiene que ser, valga la redundancia, una celebración. Usted celebra, usted participa, usted se hace parte de esta fiesta. Amén de otras celebraciones. Pero estoy colocando la eucaristía como un ejemplo. Que pueden haber otros, vuelvo y repito. Pero la eucaristía en este momento nos puede ayudar a visualizar lo que la palabra quiere enseñarnos a nosotros. Por eso es que yo insisto tanto y cada vez que lo puedo hacerlo sigo insistiendo. Las celebraciones eucarísticas no pueden ser unas celebraciones muertas. Las celebraciones eucarísticas tienen que ser la manifestación de la fe. Que a usted se le note que usted se siente bien aquí. Que a usted se le note celebrar lo que estamos haciendo. Que a usted se le note celebrar de verdad que usted es cristiano. Que a usted se le note de verdad que le gusta celebrar el día domingo. Porque el domingo es el día del Señor. Que a usted se le note. Hay gente que a veces en las santas misas, en las eucaristías, Dios mío, eso da dolor verlos uno. Da tristeza verlos. Hay a veces que uno los mira y le dan ganas a uno como de llorar. Porque la gente apática, con su brazo cruzado ahí, 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 embojotado ahí. Y no, no dicen nada. Y uno les pregunta y no responden. Y aquello es una cosa, es una soledad tremenda. ¿Qué estamos celebrando? El Dios de la vida, el Dios de la resurrección. Así se celebra el Dios de la vida y el Dios de la resurrección. Prefiero no ser cristiano entonces. Prefiero ser otra cosa, pero cristiano no entonces. No sé si estoy explicando y está quedando claro el mensaje. Se le tiene que notar a usted que usted celebra. Yo no sé si usted alguna vez ha organizado una fiesta de matrimonio de un hijo suyo, de unos 15 años de una hija suya, de un bautizo, de una bendición, de lo que sea. A usted se le tiene que notar que usted está alegre por lo que está celebrando. Imagínese usted, una de las señoras que están aquí, se le casó un hijo, se le casó una hija. Usted ayuda a organizar y le llegan los invitados y le dicen la felicito señora, la felicito porque su hijo se casa. Está alegre. Sí, ahí. Sí, ahí, bueno, se me fue la casa, Dios mío. Y entonces en toda la fiesta lo único que hace es llorar y llorar. No se sabe si es de la alegría o de la tristeza por haberse ido o por haberse quedado. No sé, pero que se le note a usted y a mí que estamos celebrando, que se manifieste y eso solo lo podemos hacer nosotros. Por eso que se tiene que ver la alegría, el gozo, el entusiasmo de que lo que usted está haciendo a usted le gusta y usted se siente bien. Porque cuando uno está incómodo en una fiesta, uno busca la manera de irse. Cuando uno está incómodo, uno busca la manera de sacar excusas y me llamaron por teléfono, esto, aquello. ¿Por qué? Porque usted está incómodo, porque a usted no le interesa la fiesta. Pero cuando a usted le interesa la fiesta, usted participa. Pasan pasapalos y usted vuelve y agarra. Y vuelve y pasan y usted vuelve y agarra. ¿Ah? Y va y habla con los de la mesa de al lado. Y va y habla con unos amigos que llegaron y mira, yo no sabía que estaban aquí. Y usted se acerca y habla con ellos y conversa y sabroso y la pasa bien. Se le nota que usted está celebrando. Porque si usted va ahí para sentarse en un rincón, le pasan una bandeja de pasapalos. No quiere. Le pasan una de refresco. No quiere. Le invitan a dar un pasito. Tampoco quiere. Vamos para que hable con los dueños de la fiesta. Tampoco quiere. Le traigo un pasapalito aparte a usted solito. Tampoco quiere. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué celebra usted? Vine fue a acompañar como para que me vieran. Ve, ese es el problema que tenemos los cristianos. Vine a acompañar para que me vieran. Ya cumplí. Ese es el problema que tenemos los cristianos. ¿Cuál es el problema, padre? Que asistimos a las grandes fiestas de Dios solamente para que se me vea. Es decir, porque tengo que cumplir, porque hay que asistir y porque ya. ¿Porque qué más? Porque a mí me enseñaron desde pequeñito que yo tenía que hacer esto siempre. ¿Ah? ¿Usted por qué viene a la misa? Porque a mí me enseñaron desde pequeñito que tenía que ir a misa. No, no, no. No es solo por eso, aunque eso vale. Pero más aún, usted tiene que responder, porque yo celebro la vida. ¿Por qué usted viene a la cosa de Dios? Porque yo celebro al Dios de la vida. ¿Por qué usted celebra? Porque yo celebro la resurrección. ¿Quedó claro? Eh, padre. Primera idea, ¿cuál es? Una fiesta, un banquete. Segunda idea, dice la palabra que el dueño de la fiesta mandó a invitar. Dijo, le dijo a los criados, vayan, den una vueltica y le dice a fulano, a sultano que vengan. Y esto no quisieron. Y después dijo, no, pues vayan y salgan a la calle. Al que consigan, tráiganselo, porque la comida no se va a quedar aquí para botarla. ¿Qué pasó? Fueron invitados, pero algunos asistieron, otros no asistieron. ¿Qué significa esto, padre? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Cómo lo pensamos? Que la invitación de Dios está abierta. Me llama la atención, en estos días, estaba hablando con una persona y entonces me dice, mire, padre, yo de verdad, que a mí me da mucha pena hablar con usted de estas cosas, cosas personales, espirituales y demás. Pero no era eso lo que me llamaba la atención. Lo que me llamaba la atención es que llegué y dice, padre, ya yo sé que yo tengo las puertas del cielo cerradas. Yo le dije, ¿usted por qué cree eso? Dijo, padre, porque yo soy un pecador. Y yo le dije, pues yo también. Entonces, si usted las tiene cerradas, yo también las tengo cerradas. No, padre, pero es que yo soy más pecador que usted. Yo le dije, ¿cómo sabe usted? Yo no puedo condenar a nadie, ni usted me puede condenar a mí, ni yo lo puedo condenar a usted. No, padre, pero es que yo soy muy pecador. A mí las puertas del cielo ya se me cerraron. Y yo le dije, mire, en primer lugar, las puertas del cielo fueron abiertas desde el mismo momento en que Jesús fuera en la cruz. Y más aún con la resurrección. Y en segundo lugar, es usted mismo quien se cierra las puertas. Es usted mismo quien se quita la gracia. Es usted mismo quien se cierra a la acción de Dios. En este caso sería a la invitación de Dios. Somos nosotros mismos los que nos cerramos a la acción misericordiosa de Dios. Somos nosotros mismos. Fíjense ustedes que para la mayoría de cosas, para las cosas de Dios, hay pretextos para todo. Y cualquier excusa no sirve. Y la invitación ya está hecha. A ver, voy a hacer un examen de conciencia. A ver, abro paréntesis. Este, y hacemos un examen de conciencia rapidito, ¿va? Padre, cortico. Sí, cortico. Va. La invitación a la confesión está hecha. ¿Y cuánto de lo que estamos aquí no confesamos frecuentemente? No me conteste. Se contesta usted solo. La invitación está hecha. La misericordia de Dios está abierta. La misericordia de Dios ya fue dada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto de lo que estamos aquí mantenemos confesión frecuente? Pasemos a la segunda. La invitación a la oración ya está hecha. ¿Cuántos de los que están aquí mantenemos momentos de oración con el Señor? Y la invitación está hecha. ¿Cuántos? La invitación a la palabra está hecha. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos meditando trozos de la palabra de Dios? Estamos meditando el mensaje de salvación y la invitación está hecha. ¿Cuántos de nosotros hacemos obras de caridad que no consiste solamente en ir a llevar mercado? Consiste solamente con el aliento, el ánimo al otro, la visita al enfermo, al acompañar, aunque no tenga nada que decir, pero ahí estoy al lado suyo. Y no necesariamente tiene una bolsa de mercado. Y la invitación está hecha. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sacamos un ratico para ir a ver enfermos? ¿O cuántos de nosotros sacamos un ratico para ir al ancianato? ¿O cuántos sacamos un ratico para ir a ver los niños con cáncer en el hospital central? ¿O algún otro enfermo en las casas? ¿Cuántos de nosotros sacamos un ratico de tiempo? La invitación está hecha. ¿Pero cuántos de nosotros la vivimos? ¡Oh, padre! ¿Con venir a la misa tengo? Pues sí. Bueno, no almuerce mañana, porque como hoy almorzó, ya para qué más. La invitación está hecha. La invitación no es sólo la celebración eucarística, que es parte de. La invitación es otras cosas más. ¿Que me ayudan a qué? A celebrar al Dios de la vida. ¿Cuántas ideas llevamos? La primera, la fiesta o banquete. La segunda, invitación. La tercera, traje de fiesta. Padre, ¿qué significa esto? Bueno, que para toda fiesta uno debe ir a, ¿no? Incluso hasta para venir a la misa, ¿no? Porque ahora la gente va en misa en cholas, en chanclas, va en bermudas, va en faldas cortas, van... ¡Ay, padre! Es que el calor nos mata a nosotros, padre. ¡El calor, padre! ¡El calor! No, 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 no. Una cosa es... Vamos a justificar. Pero bueno, no quiero caer en esto. Sigo. Traje de fiesta. ¿Y qué significa el traje de fiesta? El traje de fiesta no es otra cosa, sino revestirme del mismo Jesucristo. ¿Cómo es eso, padre, de revestirme del mismo Jesucristo? San Pablo, en el Nuevo Testamento, nos dice, revístanse del hombre nuevo. Eso lo dice San Pablo en el Nuevo Testamento. Revístanse del hombre nuevo. ¿Qué significa eso, revestirme del hombre nuevo? Dejar las vestiduras viejas, aquello que me hace mal, para ponerme las vestiduras nuevas y elegantes, que es lo que me ayuda a encontrarme con él. ¿Y eso qué es? Vestirme de los sentimientos de Cristo. Actuar como Cristo. Pensar como Cristo. Vivir como Cristo. Hablar como Cristo. Eso significa vestimenta nueva. Vestido de traje nuevo. Eso es lo que significa. Y pudiésemos aquí preguntarnos también, ¿y cuántos de nosotros ya nos empezamos a vestir de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos empezamos a colocar el traje nuevo de Cristo? Que es revestirnos de él. Es decir, es tomar la figura de él a nuestra vida. Eso es revestirse de Cristo. A veces nosotros nos revestimos de otras cosas, de pensamiento político, de pensamientos sociales, de pensamientos ideológicos, de pensamientos, de otros tipos de pensamientos. Una cantidad de pensamientos que están surgiendo hoy en día en la sociedad de vida sin mucho sufrimiento, de vida suave, sin mucho sacrificio. Ideologías y pensamientos que están surgiendo. Y nos quitamos el vestido de Cristo. El vestido de Cristo amerita requisitos. ¿Y esos requisitos cuáles son? Todos los que usted encuentra en la Sagrada Escritura. Ese es el vestido del Señor. Es decir, yo no puedo venir, por ejemplo, al banquete, un ejemplo, la celebración eucarística, sin el vestido de Cristo, sin la vestimenta elegante. Es decir, no puedo venir a la Santa Misa, por ejemplo, sin venir a pensar como Dios piensa. Sin venir a actuar como Dios actúa. Sin vivir la palabra como Él me invita. Porque entonces estoy viniendo a la fiesta, pero con el traje sucio. Con el traje vuelto nada. ¿Y qué pasó con el que había entrado a la fiesta con el traje desentonado? Átenlo de manos y pies y para afuera. Padre, ¿y dónde queda la misericordia? La misericordia está implícita en la fiesta. Lo que pasa es que la gente hace lo que mejor le agrada y le parece, no lo que tiene que hacer. Ahí está el problema de nosotros los cristianos. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya claro. Sí, padre, la fiesta, todo es fiesta, fiesta. Si no nos ponemos las pilas, nos van a venir sacando del banquete también. Y nos vamos a quedar sin nada. Entonces repasemos. Tres ideas. La primera. La fiesta o el punto. Ya sabe lo que es fiesta o lo que es banquete. ¿Bien? ¿Qué celebramos en la fiesta o en ese banquete? ¿Qué celebramos? La vida. Al Dios de la vida. Eso celebramos nosotros. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Que se le note, hermano, que usted celebra la vida. ¿Usted es cristiano? Sí. Se le nota. ¿Cree en Dios? Sí. Normal. Ahora todo es normal, ¿no? Usted le pregunta a la gente qué tal. Normal. ¿Usted qué es esto? Normal. Ahora todo es normal. ¿Usted cómo está en la vida espiritual? Normal. ¿Qué normal? Pues normal. Para mí normal puede ser mal. Ahora todo es normal. No sé si han escuchado. Pregúntelo a los chamos para que vea. ¿Cómo se siente? Normal. ¿Cómo salió en los estudios? Normal. Todo es normal. No sé qué es normal para él o para ella. ¿Claro? No lo tomemos entonces. La fiesta, el banquete como normal. Tomemos conciencia que se nos note lo que nosotros celebramos. Segunda idea, ¿cuál fue? La invitación está abierta. Que usted se aleje de Dios es otra cosa. Pero Dios nunca se aleja de usted. Somos nosotros los que nos alejamos de él. ¿Ven? La invitación ya está hecha. Lo que pasa es que la gente no quiere. La palabra ya fue dada. La gente no quiere. La oración está abierta. La gente no reza. La comunión está. La gente no recibe. ¿Por qué? Porque la gente no quiere confesarse. ¿Por qué no quiere confesarse? Porque, bueno, no sé. Por toda aquella cantidad de cosas que se nos van metiendo en la cabeza. Ve que la misericordia de Dios ya está abierta ya. Ya está abierta. La fiesta ya está dada. Ya se invitó. ¿Desde cuándo? En la muerte de Jesús en la cruz. Ya le dijeron, ya todo está pago. Vengan para acá porque aquí es que tenemos que celebrar. ¿Y la tercera y última? El traje. No andemos, sino como dice San Pablo, revestidos del hombre nuevo. ¿Y qué significa? Actuar como él, pensar como él, vivir como él, hacer lo que él me manda. ¿Reflexionamos un poquito? ¿Sí? Vamos a reflexionar sobre esas tres ideas. Una, ¿cómo está el banquete? ¿Estoy celebrando al Dios de la vida o qué estoy celebrando? Dos, ¿cómo está la invitación en mi vida? ¿Me siento invitado o me siento desplazado? Dios no desplaza a nadie. Somos nosotros mismos que nos desplazamos. Recuerden el muchacho aquel. Padre, yo creo que ya yo tengo las puertas del cielo cerradas. Ve, uno mismo se desplaza. ¿Me siento invitado o me siento desplazado? Y la tercera, ¿qué traje me estoy poniendo yo? ¿Me estoy revistiendo de él o de qué me estoy revistiendo? ¿O de quién o de qué me estoy revistiendo? En unos segunditos reflexionemos a la luz de lo que la palabra nos ha enseñado hoy. Amén. Reflexionamos.